El show mech social, allá colmado Grandes Ligues en Capotillo, está viendo a doctor Antonito Cruz y Miñanga en acción ahora con Iván Ruiz. Adelante. Mañana viernes, en la primera hora, porque ya quedan pocos minutos, está nuestro ángel del pueblo aquí. Yo quiero comentar algo con respecto al Ministerio de Educación. Me llama mucho la atención el trabajo que está haciendo Navarro, ¿no? Navarro. Y la actitud de humildad, de bajo perfil que él tiene desde relaciones exteriores. Me llamó la atención el trabajo que hizo en relaciones exteriores. Y ahora en el Ministerio de Educación. Yo digo que ahí hay muchos recursos y que esos recursos hay que saberlos administrar. Pero ciertamente estoy siguiendo de cerca porque la educación es la piedra angular de una sociedad y tiene que hacerse correctamente. De manera que nosotros vamos a seguir de cerca los pasos de Andrés Navarro en el Ministerio de Educación. Porque sólo así crece un pueblo. Y aquí estamos con nuestro ángel del pueblo. Dolphy. Este, no, yo no le pongo la mano, por Dios. Este niño, aquí, vamos, vamos a ver. Ahora me escucha, ahora me escucha. Y para que nadie lo apague, porque yo hago así cuando voy a hablar. Funciona o no funciona. Bien, me escuchan. Este niño se llama Roelvis Reynoso. Y él tiene una situación cardíaca muy, muy severa. Y tiene seguro Senasa subsidiado. Eso a la primera dama, a las fundaciones, nos quita la facilidad de ayudarlos. Porque ya le están exigiendo que se opere en el Roelvis Reynoso. El niño tiene una hipertensión pulmonar grave. Y me siento muy afectada. Yo creo que esto se puede lograr. Él está ahora mismo en CEDIMAT. Y estamos tratando de lograr que Senasa apruebe esta operación para que el niño no muera. Porque está en una lista, según me dice la madre, muy larga. Y la verdad es que yo le dije al mismo doctor, no llega el jueves que viene. Vamos a llamar a Chanel, que es muy, muy sensible. Bueno, Chanel ya ha resuelto casos aquí. No, muchísimos casos. Sí, ya lo he hecho. Porque él tiene seguro de Senasa, ¿verdad? Él tiene Senasa subsidiado. El doctor está casi llorando. Estoy desesperada desde ayer por el niño. Yo tengo, yo tengo, hay varios casos. Mi teléfono ya está para eso. Y hay varios casos que yo tengo que enviarle al doctor Cruz y Miniana. También hay un niño con, hay unos problemitas. Y ustedes saben que los casos de niños nos afectan un poquito más. Por lo frágil y sensible que son. Dolph, en el nombre de Dios, tú verás que Chanel, tú estás llamando a Abigail. No. A Abigail le está llamando. Y yo creo que podemos resolver ese caso. Como resolvimos el del padre de la joven que vino aquí, un caso de 800 mil pesos. Y gracias a Chanel y al seguro. Y fíjate que en el sistema no le cubre a Chanel, ha hecho muchas obras. Yo espero que Chanel pueda identificar. Yo quiero conocer a Chanel, de hecho. Es un gran funcionario de los mejores que hay en el gobierno. Este tiene un presupuesto de 512 mil. 512 mil. Y mira, si Chanel no puede, lo vamos a resolver como nos dijeron a mí al doctor Cruz. Solamente voy a utilizar eso que nos dijeron que están a nuestras órdenes. Lo vamos a usar. Donde la persona que fuimos. Ok. Que nos diga, no me mencione. Ahí está Chanel. No. Ok. Bueno. Mientras tanto vamos a ver estos otros casos en los que Dolphys sin micrófono habla con la persona. Sí, mira, rápidamente. Eso lo vamos a resolver en el nombre de Dios. Eso está resuelto. Quiero felicitar al general Pérez Sánchez que había un conflicto en el barrio Huamboso. Ahí es donde los muchachos estos que mataron, como llaman ese barrio, Agua Loca. El general Pérez Sánchez pues con la comunidad se reunió y se recibió un problema. General Azo. Ayer me llamó. El caso del que mataron aquí. El Trin. Bueno, pues mira, ya lo tienen ubicado. Una solución, general Pérez Sánchez. Felicidades, general Pérez Sánchez. No puedo decir más. El Trin Pérez Sánchez. Mañana vamos a estar en Miche, atención Miche, en un reconocimiento al ayuntamiento. El próximo miércoles vamos a estar a Fuerzas Armadas en la escuela que el general Coronado quiere que ustedes la conozcan. Ah, sí, vamos el miércoles después del programa. Sí, a las buenas tardes. Y el otro viernes 30 vamos a estar en La Romana donde vamos a recibir el premio Oriente en la Casa Puerto Rico. Yo quería hablar de la cirugía, pero rápidamente, rápidamente. Ustedes saben que duré un mes y pico sin venir. Fue que en diciembre pasado... Eso es un milagro, doctor. Sí, pero en diciembre pasado, cargando una caja para unos viejitos y llevando unos alimentos allá en la laguna, pues me caí con dos cajas al hombro. Porque usted es desinquieto, ¿eh? Y se me desprendió este ligamento. Seguí trabajando, trabajando, y entonces te robó el ligamento. Usted es desinquieto, desinquieto. Seguí trabajando, trabajando con mucho dolor, y el menisco que se para la rodilla también se destruyó. Se formaron dos callos óseos. El fin y al cabo que fui a Estados Unidos porque aquí todos los médicos me decían que había que ponerme la prótesis, y yo no quería eso. Voy a Estados Unidos a un gran hospital, me dicen lo mismo. Yo me siento triste, y un médico me dice, pero en República Dominicana, tu país, hay una autora que para mí es lo mejor que hay en América. Y yo, ¿cómo se llama? María Rodríguez. ¿Y dónde trabaja? Gerente de ortopedia de área Lora. La busqué, mi operón, nuestra propia clínica, y yo estoy caminando normal. ¡Párense a ver, doctor! No, totalmente normal, ya. ¿Normal? Déjame decirte. ¡Normal, normal! Déjame decirte. Tuvo que sacar, mira, de aquí atrás, parte de este tendón. De aquí. Y parte de este tendón aquí. Él intentó mostrarte, pero yo lo juro. Con un taladro, oye, oye, con un taladro, atravesar la rodilla al lado, al lado, para poder este tendón, sí, para hacer el ligamento cruzado. Y aquí por igual. Pero ya estamos bien. Estos niños acá. María Rodríguez, lo mejor que hay quizá en América. Doctora María Rodríguez. Sí, joven ella. Doctor, yo tengo, bueno, vamos a hablar, yo tengo esta rodilla hinchada. Estos niños me lo encuentro aquí. Hay micrófono. Pregúntame, ¿en serio? ¿A qué vienen estos niños? Me lo encuentro aquí. ¿Qué tú quieres? ¿A qué tú vienes? ¿Y esa cosa tan bella? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde tú vives? Siete. Siete años, ¿dónde tú vives? ¿Dónde está sonando? ¿Ok, cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Alan Mariel y González Veloz. ¿Y a qué tú vienes? A buscar mi tablet. Ah. ¿Qué tablet? ¿Qué tablet? Una tablet, porque no me la tienen día de Reyes. Es verdad, se ofrecimos, ¿sí? Ofrecimos en este programa y no vivimos. Sí, sí, se ofrecimos. ¿Y a qué? ¿Cómo te llamas? Alexander Veloz regalado. ¿Dónde tú vives? ¿Tú no sabes dónde vives? ¿En qué barrio? ¿Dónde? En Quito Rey. ¿Ya qué tú vienes aquí? A buscar mi tablet. ¿Cómo? Me dieron, me dieron. Dien no existe. Vamos, me dieron. Me dieron. Iván, eso se lo ofrecimos a Díaz Rey a ellos dos. Gracias a usted. Bueno, aquí están. Díganse, llega conmigo, me dieron. Me dieron. Así mismo. Bien, dale suerte en este caso. Sí, señor. Gracias a estos niños tan preciosos. Los niños no se engañan. Déjenme decirle algo. No ha habido un solo caso, oigan bien esto, para algunos depredadores que existen. Un solo caso. Haga caso. Que yo haya presentado aquí que no haya tenido solución. Estos dos niños llegan allá a su madre llorando. Tienen una enfermedad llamada uflerodermia. No pueden estar en el calor. No pueden estar. ¿Es el mismo caso? No, no, un momentico. Aquí presentamos un caso como este y había él que le dio un aire acondicionado. ¿Quién necesita a estos niños? Porque no pueden coger calor. Un aire acondicionado. Yo quiero que alguien que tenga un aire nos lo done para el próximo jueves y llevárselo allá. Yo quiero, Ramón Álvarez, que nos done este aire acondicionado. El primero que nos aparezca. Bueno, el primero que aparezca, pero si no, Ramón Álvarez. El próximo jueves lo damos. Bien, nos queda un minuto. Si vamos a este caso, rapidito. Ya terminamos. Bueno, rapidito. Denme 30 segundos, por favor. Este niño que tiene un problema en el hígado. ¿O se ven cómo tiene los ojos? Ay, 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 ay. En conclusión, se necesita hacer un estudio que cuesta 5 mil pesos para empezar el procedimiento de la planta. 5 mil pesos, miren los ojos. Ok, y esta señora, miren la barriga. Le va a hacer, denme el papel. Rapidito. Le va a hacer unos estudios, necesitamos para ella. ¿Cuánto? 274 dólares. Para él 5 mil pesos, para ella 13 mil pesos. Ese dinero lo vamos a conseguir el próximo jueves. Se lo vamos a entregar con Dios. Sí, hombre del Señor. Gracias, mi ángel del pueblo. Padre, un fuerte aplauso. Aplauso. Para nuestro doctor Cruz y Minian. Sí, sí. Qué bueno. Qué bueno es tener hombres así. Gracias a ustedes también. Este es un país bueno. Por eso es que no queremos corrupción ni impunidad. para que más gente pueda vivir en paz.